Resolución Municipal número 006 barra 2018 De autoría del Presidente del Consejo Municipal, Pedro Manuel Ejía Visto el Día Internacional del Teatro a celebrarse el próximo 27 de marzo del Corriente y considerando que el 27 de marzo se celebra el Día Internacional del Teatro esta celebración nace en 1962 en la ciudad de Viena gracias al Instituto Internacional del Teatro Organismo Dependiente de la UNESCO que el Instituto Internacional del Teatro decretó el Día Internacional del Teatro para dar a conocer al mundo de las artes escénicas a toda la sociedad que el teatro cumple funciones de política cultural es una expresión artística que promueve la participación, el diálogo y la creatividad como valores fundamentales de una sociedad que es el arte que ejerce influencia en la educación y en la construcción social dicha fecha se utiliza para resaltar la contribución que el teatro aporta para el entendimiento entre las distintas culturas que los distintos grupos de la ciudad evidencian la suma de voluntarios a favor del arte tal es el caso de la Sala Teatro Septiembre que realizará un desayuno donde de adictas locales y de localidades vecinas aprovecharán la vocación para imponer el nombre de Miguel Tayer al escenario de dicha sala que Miguel Tayer fue un indiscutido referente de la actividad cultural y teatral en particular generando en varias oportunidades eventos de real trascendencia artística para la ciudad y la provincia que el reconocido actor y productor se experiencia amó el teatro desde muy chico toda su vida la dedicó al arte y al teatro trabajó en innumerables obras en su mayoría unipersonales el consejo municipal en sesión ordinaria celebrada con fecha 14 de marzo del 2018 según consta en el acta número 1534 aprobó en tratamiento sobre tablas el proyecto ofrante de la Secretaría del Cuerpo Razón por la cual se sanciona la presente norma el consejo municipal de la ciudad de presidencia Roques de Peña Chaco resuelve en su artículo primero declarar de interés municipal el día internacional del teatro a celebrarse el próximo 27 de marzo del corriente año en su artículo 2 valorar el teatro como expresión artística de la ciudad y destacar el reconocimiento que realizará las salas del teatro septiembre en memoria del productor y actor de nuestra ciudad Miguel Taia en su artículo 3 felicitar a los grupos teatro septiembre y su director Carlos Canto teatro Laocina y su directora Elsie de Villagra y a los grupos actorales dependientes de Casa de Cultura en su artículo 4 enviar una copia de la presente norma legal a cada uno de los directores y entidades mencionadas en el artículo precedente en su artículo 5 registrar, comunicar a quien corresponda publicar en el boletín municipal y oportunamente archivar presidencia Roques de Peña 15 de marzo de 2018 y tiene la firma del señor Héctor Horacio Martínez secretario del consejo municipal y de Pedro Manuel Egea presidente del consejo municipal en realidad muchas veces lo que me daba era un gran abrazo de oso había que estar adentro de ese entre esos brazos y sentirlo y es que en realidad yo, él quizás no lo sepa pero sí Cristina Julio Gaña vivía en la misma cuadra que vivía la familia la Noni la fábrica de pastas de especiales es decir que había varias personas de la familia Martinelli y bueno y allí estuvimos compartiendo la calle 17 entre 14 y 16 después cuando mis hijos eran chicos Miguel era muy joven y hizo el papel del capitán Garfio en la obra Peter Pan que había escrito Ana María Ege basada en la obra de Benito Pérez Galdós y con eso era el teatro Creciendo la doctora Ana María Ege fuimos con ese grupo al festival de Necochea bueno y allí también tuvimos la oportunidad de compartir mucho con Miguel después en esa etapa Miguel durante varios años después de esa experiencia estuvo en Córdoba estudiando y siendo dirigido por Ana María Ege es una de las etapas de Miguel